Y así la bailan los bailadores El doble en el trópico El doble en el trópico El doble en el trópico El pasito del tío Lucas El doble en el trópico 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 Cumbia de cumbia Cumbia de cumbia El doble en el trópico Cumbia de cumbia de cumbia No fui a la escuela Ritmo Cumbia de cumbia de cumbia Cumbia de cumbia de cumbia Cumbia de cumbia de cumbia de cumbia Cumbia de cumbia de cumbia Cumbia de cumbia de cumbia Cumbia de cumbia Sa, sa, sabor Suavecito pero con mucho sabor Suavecito pero con mucho sabor No lleguen a la iglesia Bueno, claro que sí para Gustavo y familia Y para Luis a donde esté Ahí está para Gustavo y familia Y para Luis a donde esté Claro que sí, tantos y tantos amigos Que esta noche nos acompañan La verdad no alcanzamos a apreciarlos mucho Pero levanten su manita y a ver si Por ahí los vemos Claro que sí, ahí para Alberto Calpulalpan Ahí está el saludazo Para toda la gente que Que nos saluda a través de, allá está Allá está Alberto Calpulalpan Para toda la gente que nos acompaña A través de Facebook Y a través de las redes sociales Vámonos que este tema se llama Al toque de cumbia Dice y suena así Vamos a bailar Y te invitamos a disfrutar De una aventura musical Que va Más allá de la imaginación Güey ¡Y qué sabor! ¡Y qué sabor! ¡Y qué sabor! ¡Y qué sabor! ¡Suscríbete! 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 Y ahora tienen que cantar Bailen las cumbias del platano Bailen las cumbias del platano Bailen las cumbias del platano Ay, qué rico van a gozar Bailen las cumbias del platano Bailen las cumbias del platano Bailen las cumbias del platano Ay, qué rico van a gozar Y con más sabor Pero más sabor Lenny y José Luis Todo el mundo está muy triste Yo no sé por qué será Yo quiero que todos cambien Y se pongan a bailar Un pasito para adelante Un pasito para atrás Todo el mundo hacia abajo Y ahora quieren que cantar Bailen la cumbia del plátano Ay, qué rico van a gozar Bailen la cumbia del plátano Ay, qué rico van a gozar Ay, mamá Así, suavecito Suavecito, María Y este es el hombre del saxofón Con ganas, Rogelio Todo el mundo con las manos arriba Las manos arriba Ey, 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 ey Eso es todo Bien, mamá, qué bonito Y vaya para que la sigan gozando Rico, rico Y los de abajo Suave Suave con el sabor Ay, qué rico van a gozar Ay, qué rico van a gozar En el mercado hidalba Y en el trópico Ay, qué rico van a gozar Ay, el aplauso, el aplauso para todos ustedes, gente bailadora Qué bonitos estamos pasando esta noche Blanquita, mira nomás, bailando y gozando y chiflando Le voy a decir para Blanquita Para Yola, que viene desde Nueva York a pasar unas vacaciones A ver dónde está Yola, que no te veo Ah, ya estás linda Yola y toda tu gente que esta noche te acompaña ¿Vino Jacqueline? No, no vino Jacqueline Bueno, ahí para tu hermanita también, para Yola Y toda la gente de Nueva York que viene a pasar unas lindas vacaciones A este gran salón, salón el trópico Para la gente de Amozoc Allá al fondito, para la gente de Chachapa ¿Quieren el empujón? ¿De este lado quieren el empujón? Ahí le va el empujón Nomás aguántese usted y póngase usted durita Vámonos Voy a dedicar una melodía para las chicas Para Yolanda, para Clara, para Vivian Y todas sus amigas que hoy nos están acompañando Saludos para ellas, pásenla bonito Para Rosita que quiere el empujón Ahí te va, mija Ahí le va, ahí para Raúl, el magia, Rodríguez, gran amigo Que también está esta noche presente Vámonos con este tema, se llama el empujón Los atrevidos, dice y suena así Claro que sí Bueno, ahí para Raúl, el magia ¿Quieren el empujón? ¿O después de este tema? Después de este tema Vámonos con este tema Ahorita, Rosita, aguántanos Ya sabes que mis amigos hacen lo que quieren Ahorita, vámonos Se llama la cumbia de las estrellas Dice y suena así Y ahora, a gozar con el ritmo de la estrella Irán contigo, conmigo Siendo ahí, a gozar con el ritmo de la estrella Y luego, luego, luego Andres, y dos, y dos Y luego, luego, luego Y luego, luego, luego Cuatro, luego, luego Y pastiga mi caballa, con amor, con amor Y esto es para ti, bella tierra natal, atóyate en paz, orgullosamente ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 Quieres vamos a bailar, quieres vamos a gozar Quieres vamos a bailar, quieres vamos a gozar Brindan ya las velas, que ha llegado el cumbiamero Brindan ya las velas, que ha llegado el cumbiamero Pa' que no vean bailar, en esa tonita rueda Pa' que no vean bailar, en esa tonita rueda Quieres vamos a bailar, quieres vamos a gozar Brindan ya las velas, quieres vamos a bailar Brindan ya las velas, quieres vamos a bailar Quieres vamos a bailar, quieres vamos a bailar Quieres vamos a bailar Ay mamá Tu mamá Ah, ah Qué rico mamá Y queremos agradecer a la gente linda por su apoyo A toda la gente de San Francisco, Tote y Mehuacán, de Córdoba, Veracruz, de Amozó, de Chachapa, La Libertad Ahí para la página, Vivi Atayatepa y El Lápiz Gózala, mi hermano Y a toda la gente de las redes sociales, muchas gracias por sus comentarios Ahí para Javier, hermano de Ráfaga Y a toda la gente de las redes sociales, muchas gracias por su apoyo Brindan ya las velas, que ha llegado el cumbiambero Allá viene Dalia, ahí la negra cumbiambero Y más atrás su novio, el Carlitos cumbiambero Y más atrás su novio, el Carlitos cumbiambero Y más atrás su novio, el Carlitos cumbiambero Y rico mamá Señoras y señores, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su apoyo Queremos agradecer a la empresa número uno en la ciudad de Puebla Gracias a Antonio Cordero por habernos invitado a este gran evento Para todos ustedes, gracias, sean felices, buenas noches, que Dios me los bendiga Hasta pronto, gracias Los llevamos en el corazón, muchas gracias Calma pueblo, calma pueblo, nos vamos con un tema más Gracias ahí a señor Cordero, nos vamos con un temita más Muchas gracias Gracias, dice saludos para Don Gustavo y familia y acompañantes Ahí está el saludazo para Don Gustavo y familia y acompañantes Oye, oye, para todos ustedes, ¿qué pasó? Para la gente de la central de Abasto, te dije, compadre Oye, para la gente de la central de Abasto, disculpen si algunos saludos Para el hermano de la central de Abasto Claro que sí, disculpen si algunos saludos se nos fueron Pero la verdad, tenemos muy poco tiempo Así que señores y señores, con este último tema Nos vamos, muchas gracias Sean felices y recuerden, somos amigos de diciembre Simplemente los atrevidos Vámonos ahí para Magia Rodríguez Gracias por acompañarnos esta noche Vamos con este tema, se llama y dice así Mercenario Cumbia del Mercenario, muchas gracias Pero qué sabor, mi hermano Y esto es para que tú nunca Déjate de disfrutarla Con sabor Con sabor Recuerdos de un chiste ayer Y esto es para que tú nunca Vámonos ahí para que tú nunca Vámonos ahí para que tú nunca Vámonos ahí para que tú nunca Vámonos aika Vaya, vaya Con amor, con amor Sabrosito, negrita, vaya Pero con sabor Y solo quedan recuerdos De aquel paliente mercenario Vaya para Blanquita y su amiga Báilene, báilene Para Angelita, gracias Nos vemos en 16 en la central de abajo ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ey! 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 Gracias a todos los compañeros musicales que esta noche participaron y están por participar. Gracias. ¡Buenas noches!